Yo me la juegué con ustedes, me la iba con el más bajito, iba a ser un embobinado, desafortunadamente para mí, pues yo leí mal, y el embobinado que yo leí más bajito, lo leí como 42.3, pero por acá había uno más bajito, que era 42.2. En todo caso, la metodología espero se haya entendido, después de haber dado la medición a todos los bobinados, sacamos cuáles serán los bobinados comunes para este motor que es paso a paso unipolar, la secuencia en decimales de la medición de resistencia para cada uno de los bobinados con unas diferencias mínimas. Entonces yo ya empecé a dar lectura, cuál era el más pequeñito de todos estos, desafortunadamente el que leí yo, deduje, lo deducí mal, y pues en la apuesta perdí, porque aposté a 42.3, y el de que debía apostar era al 42.2. Esto queda como para que todos vayamos aprendiendo, entonces van a identificar cuál es la lectura más pequeñita, más bajita que debía haber por acá. Entendí mi motor como es, tanto en el hacer y tanto en la página oficial PDF del fabricante, que esta literatura es muy fácil de encontrar para este motor, no para todos los motores. Entonces ya después de esto, lo que empiezo es a programar mi motor. Primera conclusión, cómo es el comportamiento del motor después de haber hecho una lectura con multímetro, cuál es el comportamiento de nuestro motorcito. No siempre se encuentra, no siempre tienen esa victoria de encontrar los data chips, entonces pues hay que empezar a hacer valoración también en habilidad para poder ver cuál es primario, secundario, cuáles son las bobinas, y si tiene múltiples o no múltiples comunes. El orden todavía de las bobinas no lo sé, cuál es A, B, C y D, pero sí sé que va a tener cuatro entradas A, B, C y D. Me toca identificar uno a uno, empezando a colocar energía y viendo que el motor máximo tiene cuánto. Si ustedes ven la ficha de características técnicas del motor, inclusive en la descripción del motor, el motorcito me dice que tiene que trabajarse a 5 voltios DC, se va a hacer mi 1 digital.